lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título del misterio a la revelación daniel 2 20 y daniel habló y dijo sea bendito el nombre de dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría hemos entrado en la parte profética del libro de daniel sin embargo la profecía va a irse combinando con algunos hechos y eventos históricos que nos ayudan a entender más el contexto de qué es lo que viene el libro de daniel es un libro apasionante debes ir leyendo anticipadamente los capítulos que vienen o el capítulo completo por ejemplo de estos audios tuvimos que leer el capítulo número 2 completito para entender el punto básico nosotros no podemos perdernos en ser expertos en explicar fechas símbolos y otras y otros aspectos que si son importantes pero no son lo más importante lo más importante es qué hay detrás de todo esto el mundo está revuelto y uno necesita paz uno necesita tranquilidad compro o no compro estudio o no estudio invierto o no invierto en daniel 2 dios reveló exactamente lo que hoy ya hemos comprobado históricamente eso se cumplió al pie de la letra pero con una actitud milimétrica porque porque es un atributo de dios que se llama presencia él conoce ya todas las cosas que van a ocurrir para ti y para mí lo único que hiciste es este segundo presente el siguiente segundo no sabemos qué va a ocurrir pero eso es una gran ventaja para nosotros podemos vivir con tranquilidad de que hay un dios que conoce el futuro pero también es un dios que no solamente se guarda el futuro sino que lo revela de manera sencilla como un sueño a un monarca nosotros deberíamos conocer más del futuro leyendo la biblia es su expresión máxima porque la biblia me muestra a cristo y qué es lo que él quiere ahora para dónde vamos con todo este estudio para llenarnos de certeza para llenarnos de fe el libro de daniel nos va a hablar de todo el proceso que dios le va a dar al problema del pecado porque el pecado es lo que ha revuelto este mundo lo ha dañado y la única solución es que dios tome el control total y él sea el presidente el que gobierne para poder gobernar tiene que instaurar un reino pero ese reino tiene ciudadanos esto que está pasando en el mundo según el libro de daniel nos debe preparar para ser los nuevos ciudadanos de ese reino y esos ciudadanos deben erradicar con el poder de dios la envidia el odio las ambiciones tener nuestras perspectivas correctas sobre las personas porque tengo que aprender a ver al otro el otro hay fulano me fastidia porque hace esto uno no debería decir eso él es un hijo de dios es una hija de dios al que uno debe aprender a amar para poderlo impactar que debemos tener nuevas costumbres y nuevos hábitos nos están enredando con tanto comercial con tanta música en hábitos malsanos en un consumo alimenticio en un consumo de películas en un consumo de música que está alterando y dañando el comportamiento de los seres humanos lo que estamos diciendo es claro dios va a instaurar un nuevo reino usted y yo somos invitados para ser ciudadanos de ese reino y todo el conocimiento del libro de daniel es para saber cómo erradicar el pecado del corazón humano y del mundo ese es el libro de daniel así que dios nos seguirá revelando su amor y su misericordia para seguir aprendiendo en los próximos capítulos continuaremos con la aventura del libro del profeta daniel soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones